No veo la hora de colar el santo en tu roguero No veo la hora de cantar esta bomba No veo la hora de luchar todos tus sueños Y me desvego pensando en ti No veo la hora de contarte algún ser que conté No veo la hora de explicarte quién soy yo No veo la hora de cantar esta bomba 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 No veo la hora de confiar bajo la lluvia No veo la hora de quitar tus desnudios Dándome a verte un beso menos una Y que descubras otra razón para creer Tengo tanto para verte un beso en libertad Un abrazo por la noche, un cuento que entrega su alma Si la vida nos juntó a los dos para crecer Algo contigo yo quiero aprender